¡Suscríbete al canal! 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 de la mejor forma posible. Pero aún así salieron streams muy guapos. Fue algo diferente. Obviamente podría haber sido mucho más guapo si hubiera salido todo bien como esperábamos. ¡Vuestra puta madre! ¡Dejad de flashear! No me van a desbanear nunca del LOL. Estoy hiperma. ¿Por qué me banearon? ¿Por comprarme Gale Force and Fiddlesticks? Nunca lo entenderé. ¡Joder de puta! ¡Oh, my God! ¡Tu puta madre! ¡Oh, fuck me! ¡Qué es ese daño, tío! ¿Pero qué? Oh, F. Sí, sí. ¡Guau! Va a pegar un auto. No me puedo creer. Monito, dijiste que harías otro subatón cuando la papada house estuviera hecha. Lo harás. Oh, dentro de bastante tiempo. Mira el vídeo de Orslock. ¿Qué vídeo de Orslock? ¿Cómo empezar con tres sencillas preguntas? Perdona, perdona. Ya, no, no. Literalmente actores de método, ¿eh? O sea, es 100% esto real. Perdona. ¿Tienes un minuto? ¿Tienes novio? No. ¿Por qué la pregunta? Eh... Oh, my God. ¿Qué es ese vídeo? Si me consideras atractivo. Z, 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 Z. Una chavala que se ha encontrado por la calle que le ha dicho, mira, te doy 15 pavos si te besas conmigo. Y ha dicho, va, o vale. Y ya está. Es lo que ha pasado. Es que no me apetece ver vídeos ahora mismo de LoL. No me apetece aún tanto autistear. Me apetece más cómo comentar cosas. ¿Qué es esto? ¿Vas a ir a ver su combate? Teóricamente voy a estar en la esquina yo del combate de Toño. Teóricamente. No te inspira motivación. Seguro tienes ganas de pelearte con Reven de nuevo, Kaeka W. Chat, ¿creéis un Elmillo vs. Reven 2? Aranchita se ha resuscrito por dos meses. Hola, monito, W. Chatas, por los dos meses. Aranchita. Chat, minita. Otra minita. Es lo más normal del mundo. Minita suscribiéndose a mi canal. Mi día a día. También conocido como el Yoya. Y luego tengo que decidir entre fútbol y nadar. El Yoya era como yo, pero yo decidí el fútbol sobre nadar. Tío, literalmente me he sentido identificado con esto. En plan, era lo mismo que hacía yo. Hombre, chita. Aunque yo lo decidí. Yo estoy más hasta los 16. En plan, yo dejé el fútbol a los 16. Chat. Quiero hacer una promesa de six-pack. Es que me parece feo. ¿Sabes lo que pasa? Que el six-pack me parece feo. Literalmente. En plan, es que no quiero tener un cuerpo así. En plan, quiero tener un cuerpo definido, pero el six-pack me parece overrated. Nah, never mind, no lo hago. Pero me voy a poner ultra en forma. Me van ultra en forma. Ultra en forma. No sois conscientes. No tenéis ni idea. No tenéis ni la menor idea. Voy a estar tan fuerte que os voy a poder pegar a través de la cámara. Te has ante seis cuentas a Chalenier que tener seis abdominales. Every time I'm doing sports, I just don't think anything related to me. For me, for everyone. Buen vídeo. Tío, he visto 10 segundos de vídeo de Oslo. Quiero que me están recomendando vídeos de Oslo todo el rato. That's what I mean. That's what I mean. El Yoya es un hijo de puto, tío. En plan, me gusta mucho el humor del Yoya. ¿Lucasiona? ¿Lucasiona? I'm a little kid in shock. Tío, el Yoya tiene un inglés muy raro. Parece que tiene un inglés rollo de Polonia o algo así, ¿sabéis? Sinceramente, un popular opinión. Creo que Reckless es el problema de G2 porque su actitud o el rollo que transmite al team no es bueno para el equipo. Digo que no sea buena en general, sino no es buena para el equipo. Y dos, a G2 le hace falta una botlane ganadora, no le hace falta una botlane safe, que vaya 20 minions por delante. Prefiero, Reckless constantemente te asegura como tener 300 minions al 25, 30 minions por delante, o 40 o 50, whatever. Pero eso es overrated, eso no es bueno. Renta mucho más el tradear en momentos correctos, el jugar agresivo cuando toca y permitirle a tu jungla jugar alrededor de tu línea, que simplemente mantener una ventaja de CS. Por muy difícil que sea lo que hace Reckless, que creo que es extremadamente skillet, creo que para G2 le renta a un tío que trade en botlane cuando toca tradear, que haga all-in cuando toque hacer all-in y que sea un poco más inteligente que Reckless. Reckless no creo que sea un jugador inteligente, creo que es simplemente un jugador que tiene un estilo de juego que es jugar extremadamente safe y hipercarlear late game. Creo que uno, eso no es un estilo de juego perfecto, para que un estilo de juego sea perfecto has de ser capaz de hipercarlear late game si la partida le hace falta, le hace falta que te estampes y quedes 0-3 si la partida le hace falta, que vayas 0-3 y 20 minions por detrás, ¿sabes? Entonces, hace falta esas cosas y Reckless creo que solo sabe ir bien y aunque parezca contraintuitivo, ir bien no siempre es lo bueno para tu equipo, hay veces en las que has de sacrificar cosas y tradear y perder minions y hay veces en las que vale más la pena pegarle un auto al champion enemigo a llevarte un minion si sabes que tu jungla está en bot site y quieres diviar en una wave y Reckless nunca va a escoger el auto al champion sobre el auto al minion y es el problema que tiene Reckless y por el cual no funcionan G2 y encima creo que su actitud no es buena para el equipo. Creo que una de carry diferente iría mucho mejor y haría que G2 tuviera mejores resultados. Reckless es buen marketing en su equipo, eso es innegable, pero es mal de carry para el equipo. Y lo peor es que da la sensación de que Reckless lo hace bien siempre y que nunca es culpa nada suyo, ¿no? Le das al tap y dices, holy shit, estamos perdiendo y Reckless va 40 minions por delante y va 1-0-2. Me refiero a Reckless que está jugando perfecto, ¿no? Y la realidad es que esa partida es culpa suya. La gente no es tan buena como para llegar a entender eso, ¿sabes? Quizá un buen pro player te puede decir que Reckless no es un jugador ideal, pero un coach o un... ya que sea, no son capaces de... o un espectador medio no es capaz de ver eso. Y no os equivoquéis, ¿eh? Lo que hace Reckless, el mejor de Europa 100%, probablemente top 2, top 3 del mundo en hacer lo que hace. Lo que hace Reckless de ir siempre por delante en creeps, de ir bien en líneas, incluso líneas 1 contra 2, es probablemente el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo, pero si te falta el saber jugar agresivo cuando toca jugar agresivo, vamos mal. Y luego encima creo que Reckless no es tan bueno late game como para que juegue de esa forma. Luego Reckless choquea late game. No choquea, pero no juega óptimamente, ¿sabes? No es el late game hiper carry que debería ser con su estilo de juego, ¿sabes? No sé. Coño, que hay alguna puta razón por la que Reckless pierda en el equipo en el que va y que siempre parece que lo haga bien. No es en plan de que tiene mala suerte. Es literalmente él la razón por la que sus equipos van como van. Pero lo hace bien porque engaña a todo el mundo haciendo ver que él juega perfecto y no juega perfecto. No juega mal tampoco, pero todo el mundo piensa que es el mejor, aún y perder todo. Que sí, ¿eh? Chat, hacedme caso. Hacedme caso, tengo razón ahí. Yo soy fan de G2. Oh my god, chat, por cierto, ¿sabéis que el Barça va a entrar en la Superliga? Tengo mi tentación de meterme en ese equipo de alguna forma. Ya no sé si jugando o coacheando. Pero no sé si sería capaz. Van, desafortunadamente no creo que sea capaz de llevar el tema de la papada house con Proplay. Tío, ¿me podrías forzar por ello si no tuviera el tema de la casa? Pero el tema de la casa está ya todo tirado para adelante y está ya hecho, ¿sabéis? Prefiero, papada house sucede, ¿sabes? No es como hace unos meses que es en plan, haremos la papada house. No, no, en plan, papada house es una realidad ya. Con lo cual, yeah. Como creador de contenido de Barcelona. Sí, pero de nuevo. A mí me gustaría sentir los colores, ¿sabes? Es como ir a Barcelona y esforzarme para que el Barcelona ganara. Eso lo podría hacer. Crear contenido para el Barça sería como whatever, ¿sabes? No os voy a engañar, creo que de coach podría hacerlo extremadamente bien. Extremadamente bien. Quizá no las primeras semanas, pero creo que un mes dentro sería el mejor coach de la Superliga. Un mes dentro sería el mejor coach de la Superliga. A ver, no lo puedo saber 100%, ¿no? Pero es la sensación que me da. Obviamente no puedo decir 100% va a pasar esto. Porque nunca nadie sabe 100%. O pueden ir las cosas. Pero apostaría por mi equipo si yo fuera coach en Superliga. Fidel y 4D es Blood Trail. Entiendo mucho de drafts. Ya no te diré que entiendo mucho de drafts, pero más que cualquier equipo. Y he visto la mayoría de drafts de Superliga. Me refiero, no hace falta que entiendas mucho para entender más que la gente que draftea en la Superliga. Quizá si hay algún pro player en Superliga que entiende de drafts, no tienen la suficiente confianza como para hablar. Porque nadie draftea bien. Quizá te podría decir lo típico de, wow, Flackett. Aunque dudo mucho que Flackett sepa draftear porque sabe cariño. Pero Flackett sabe muchísimo de drafts, pero quizá el tío no tiene como la confianza para poder draftear para su equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!